hola muy buenos días bienvenidos una vez más al rincón cripto y en este vídeo les traigo un airdrop que posiblemente la mayoría de la comunidad del rincón cripto lo han ganado y es que para poder ganarse este airdrop lo único que se requería era haber sumado transacciones en la red de Polygon, CKE y IBM también en la red de CKEYSYN, Scroll, CKEYSPACE y Línea y como ustedes ya saben nosotros estuvimos bastante ocupados con Línea y los que hicimos transacciones dentro del 20 de octubre hasta el 20 de diciembre hemos podido aplicar a este airdrop. Entonces les voy a explicar cómo reclamarlo, de qué consiste el proyecto y si es fiable el proyecto para poder nosotros reclamar estas criptomonedas que nos van a dar. El proyecto que nos van a entregar en forma de airdrop se llama CKEYFARE y es una Ledger 2 como lo es Arbitrum, como lo es Línea y demás, pero es una Ledger 2 creada por la comunidad y para la comunidad. Es decir, ya está la tecnología creada, pero no tienen inversionistas, no tienen fondos inversores detrás, no tienen dueños principales, sino que tal como la crearon, la van a repartir en forma de airdrop. ¿A quiénes lo van a repartir y por qué yo creo que la mayoría de la comunidad del rincón cripto se va a ganar este airdrop? Lo van a repartir a los que hicieron transacciones en Polygon CKEYVM, en CKEYSYN, Scroll, CKEYSpace y Línea y los que hicieron transacciones entre el 20 de octubre del 2023 y el 20 de diciembre del 2023. Recuerden que nosotros estamos ocupados con Línea haciendo tareas y probablemente por eso les digo que la mayoría de la comunidad se habrán ganado este airdrop. Ahora bien, esta Ledger 2 es completamente un lanzamiento que están haciendo que primero no hay preminado ni inversores ni nada. Es por así decirlo como los ordinales, como en el caso que fue Ordi y Sats, que eso fue minado por todo el mundo, que no fue por así decirlo que una empresa poseía el 50% de los Ordis o poseía el 50% de los Sats, sino que simplemente fue minado por toda la comunidad y tuvo bastante éxito los Ordis. En este caso, CKEYFEOR va a ser distribuida para toda la comunidad, va a tener muchos holders y pues no sabemos el precio que vaya a tener ni si va a tener éxito, pero el éxito ya dependería de la propia comunidad, de que los holders no vendan sus monedas, de que desarrollen dentro de la Ledger 2 diferentes plataformas y vaya creciendo. Es una red que está muy nueva y que la están repartiendo desde el principio a todos. Y se supone, y la metodología que ellos tienen, es que todos los que usamos las otras Ledger 2, vayamos a recibir esta Ledger 2 que se llama CKEYFEOR. Aquí lo interesante es que es una red que para pagar las comisiones dentro de la red se necesita USDC, no maneja Ethereum, sino que maneja USDC. Y ellos mismos nos están regalando 0.1 USDC para nosotros poder reclamar el EIDRO. Entonces, bastante interesante, también nos están regalando el gas dentro, ahora les voy a explicar cómo reclamarlo, para que ustedes puedan hacerse de los tokens. Recuerden que en un principio estos tokens no valen nada, ¿por qué? Porque no hay inversores, no hay dinero detrás, así como tampoco valían nada los SATS ni los ORDIS, pero miren cómo o cuánto valor han llegado a tener. ¿Por qué? Porque han llegado a tener mucha demanda. Ahora bien, esto en este momento pues no tiene ningún valor detrás porque no hay inversión detrás, pero si es una red buena y la metodología y todo lo que ellos están planteando se cumple, podría llegar a tener éxito. Y es que lo que ellos buscan es que los poseedores de esta moneda sean los que se ganen las comisiones dentro de la red. Que no es como si fuera, por ejemplo, un línea que Consensus es el que se lleva todo el dinero de las comisiones de la red o, por ejemplo, un SUI que Mr. Lab se lleva las comisiones de la red, sino que estas comisiones se repartan dentro de todos los holders de la moneda. Entonces prácticamente nadie es el dueño de la red y es bastante interesante lo que ellos están proponiendo y pues la verdad me ha llamado mucho la atención esta forma de metodología que tiene y posiblemente, aunque en un principio no tenga valor, podría llegar a tener más adelante. Dicen que tienen dos auditorías, pero también anuncian que podría tener riesgos de hacks y demás. ¿Por qué? Porque es que no hay dinero detrás ni inversión para poder ellos haber tenido toda la seguridad posible de la red. Es una red que apenas está comenzando y pues hay que llevarla con cuidado. Ahora bien, antes de mostrarles de cómo pueden ustedes reclamar estos tokens, les quería mostrar algo. Y es que esta red me puse a investigar y ya se encuentra en Orbiter Finance, se encuentra para enviar fondos, lo que le da aún un poco más de seguridad, porque yo quería tener más seguridad antes de traerles este airdrop que recibimos. Y en Orbiter Finance ya podemos utilizar CK Fair. También ellos mismos han lanzado una campaña donde por cada transacción que mandemos a CK Fair nos van a dar cinco puntos. Si luego la mandamos de devuelta a otra red nos dan otros cinco puntos. Si hacemos dos transacciones de USDC nos dan 12 y ya lanzaron una campaña muy similar a la que hicimos con línea aquí en Orbiter para ir sumando más puntos en Orbiter. Entonces me pareció bastante interesante porque Orbiter ya la tiene activada en su plataforma. También algo adicional que les quería mostrar es que Polygon Labs, la cuenta oficial, ha lanzado este Twitter donde nos está hablando sobre el lanzamiento de CK Fair. Entonces la verdad le da aún un poco más de seguridad que plataformas como Polygon esté anunciando el lanzamiento de esta criptomoneda. Entonces en un principio pues se ve confiable. Igual recuerden que cuando son proyectos nuevos pues hay que ir con cuidado. No se puede uno comenzar a transferir todos los fondos de una, sino que vamos a ir con cuidado con este proyecto. Y ahora que les explique cómo reclamar el airdrop, no se vayan a ser de los primeros en reclamar el airdrop. Hay diez días para poder reclamarlo. Dejemos que otras comunidades los vayan reclamando primero, que haya gente que se vaya lanzando al agua. Y cuando veamos que la gente que se lanzó al agua no se ha ahogado, entonces nosotros nos lanzamos al agua también. Pero dejemos que hayan otras comunidades que den el paso ahí en el Discord del Rincón Cripto. Vamos a mencionar, o yo voy a mencionar cuando ya vea que haya gente reclamándolo y sin ningún problema. Pero por ahora se ve todo fiable. Si vemos también en la página de ellos, hay un ecosistema que ellos pues está un poquito pequeño porque es algo nuevo. Pero miren que aparte de Orbiter, también está Izumi para hacer swaps. Incluso en Izumi podemos intercambiar estos tokens cuando los recibamos. Y también está Auto Finance, que es otro puente y otros proyectos detrás. La verdad es algo pequeña el ecosistema de este Layer 2, pero es porque es muy nuevo. Pero por ejemplo, si ustedes quieren intercambiar esta moneda, pues está Izumi. Yo en mi caso lo voy a reclamar y lo voy a holdear, porque no sabemos en un futuro que tenga un éxito bastante interesante esta plataforma. Que sea similar a los ads que en su momento no valían nada. Nadie quería comprarlos y ahora que ya todo el mundo quiere comprar, pues vale un dinero bastante alto y todo el mundo lo quiere. Entonces en este momento pues es una plataforma que nadie quiere porque es nueva. Entonces yo por lo personal voy a holdearlo y venderlo cuando ya todo el mundo la quiera comprar. Entonces este es el ecosistema que tiene. Ahora bien, para reclamar el airdrop vamos a la sección de airdrop y lo que deben hacer es conectar su wallet. Conectan su wallet. Hasta el momento es seguro conectar la wallet. Ya las interacciones que se hagan dentro de la red, pues ya esperemos a que la gente vaya reclamando los airdrops. Se vayan lanzando al agua y luego nosotros al verlos que no se han ahogado, entonces nos lanzamos después. Pero hasta ahora no hay peligro de conectar nuestra wallet. Entonces conectamos la wallet con la que hemos hecho tareas en las otras redes, Layer 2 de Ethereum. Y vemos que hay un plazo hasta de dos horas y en dos horas ya se va a comenzar a reclamar el airdrop. Tenemos dos horas para reclamar el airdrop. No para reclamarlo, sino para comenzar a reclamarlo. Ya después de estas dos horas tenemos 10 días más para reclamarlo. Y si ya en 10 días no se ha reclamado, pues se quemarán los tokens. Pero en dos horas comienza el claimo y hasta 10 días tenemos para reclamarlo. Entonces ustedes se conectan y aquí van a ver la actividad que tuvieron y cuántos tokens les va a tocar. Entonces en mi caso, por ejemplo, me está trayendo la actividad que tuve en Lumos. Hice unos poquitos puntos. La verdad no le di mucha prioridad a esta plataforma, pero esos poquitos puntos me sirvieron. También está la actividad en Polygon, CK y VM Gas, que me dio esta cantidad. Y en otras CK Layer 2, como por ejemplo Línea, por ejemplo también CK Sin, que son CK Layer 2, me van a dar estos tokens. Entonces ustedes revisen y a ustedes les van a dar la totalidad. Si les aparece un 0 en alguno de estos rubros y números en otros, a ustedes les van a dar la suma de todos. No significa que ustedes hayan ganado 0 porque he visto que muchas personas han preguntado en el Twitter de la comunidad que si dice 0 y luego aquí dice, por ejemplo, 3000, que si al fin es 0 o 3000. No, si dice 0, no le hagan caso, sumen todos los tokens que les tocó. Aquí simplemente les está mostrando 3 actividades que se tenía que cumplir y ustedes simplemente suman todos los tokens que les va a tocar. Entonces en mi caso, si ustedes, por ejemplo, no tuvieron actividad en Lumos, aquí les va a aparecer 0, pero si tuvieron actividad en Polygon, CK y VM, en línea y demás, aquí les va a aparecer los tokens. ¿Listo? Entonces, pues por ahora la verdad es una cantidad, no sé si es alta o baja, pero recuerden, ellos van a lanzar 10 billones de tokens, que es la misma cantidad que tiene Matic, la misma cantidad que va a tener Arbitrum, la misma cantidad que va a tener en un futuro SUI, que va a tener Optimus, que van a tener la mayoría de Ledger 2. Entonces ellos la van a lanzar de golpe los 10 billones. Es decir, no va a haber emisión, no va a haber inflación futura, sino que ellos van a hacer todo el lanzamiento. Posiblemente en un principio, como va a ser mucha cantidad de monedas, el valor no sea mucho, pero si esta plataforma tiene éxito, podría tener un valor futuro más grande e interesante. Ahora, para terminar, les explico, si ustedes quieren reclamar, van a la parte de Airdrop y aquí la pueden reclamar cuando se acabe esta cuenta regresiva, pero van a necesitar USDC dentro de la red de CK Fair. Entonces lo que van a hacer es ir donde dice CK Fair, a esta parte de aquí, vuelven al inicio y si le dan clic en reclamar USDC, los van a llevar a el Discord de CK Fair. Y en el Discord de CK Fair, ustedes van a ir, van a hacer una verificación. La verificación es muy fácil. Les van a pedir que reaccionen ante este chulito. Ustedes reaccionan y van luego donde dice Faucer y aquí donde dice Faucer, ustedes van a escribir esto. Arroba CK Fair. Y apenas escribieron arroba CK Fair, él les trae toda la palabra y ustedes copian su wallet y la pegan y le dan clic así en Enter. Y les van a enviar USDC a la red de CK Fair. Y si ustedes la quieren activar en su wallet, ustedes simplemente eligen la red de CK Fair, por ejemplo, aquí en Orbiter. Listo. Y ellos se la pueden abrir. Les va a aparecer un mensaje de cambiar a la red de CK Fair y ustedes la cambian. Y si por casualidad, conectando su wallet a Orbiter y eligiendo la red de CK Fair, no les cambia a la red de CK Fair en la MetaMask, ustedes van a Chainlist. Yo les voy a dejar los links de todo esto que les estoy mostrando en la descripción del video. Van a Chainlist, ponen CK Fair en la parte de arriba y aquí tienen la mainnet de CK Fair. Simplemente le dan clic en Add to MetaMask y ya se les agregaría la red a la MetaMask. Y eso era todo. Entonces, si les gustó este video, les agradecería que me dejaran su like. Y si no les gustó, también les agradecería que me dejaran su dislike. Porque YouTube reconoce también los dislikes como interacciones y así también estarían apoyando al canal, tanto con likes como con dislikes. Entonces, espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente. Para terminar con el video, les animo a suscribirse al canal Crypto Macondo, igual que yo ya estoy suscrito. El cual es un canal aliado de El Rincón Cripto, donde podrán encontrar información complementaria. En la descripción del video, les dejo el enlace del canal junto con su último video.